Primero lo miro a él Oye Meitier, dile al bobón Que le diga a Martín Que nos presten tambor Para formar un ronco Ahora está cantando ese día Dile a Edi que responda Lo que ayer pronosticó Se está partiendo el mundo entero sin querer Aquella gracia tan bonita se perdió Por la gran ambición Corazón y ahora con razón Del gran combo ¡Nerviosa! ¡Eh! ¡Amosa! Que te dedique al gran combo Oye tú a Celia Cruz y el gran combo Ay, oye, oye, que conténtame poco Cantando con el gran combo Oye a José de la Cruz y el gran combo ¡Ay, el gran combo! Dijo José de la Cruz Hay que amar pa' tanta gente Oye a José de la Cruz y el gran combo ¡Ay, el gran combo! Señores, hay que conténtame poco con ello Pero llego a hacerle a tuya el gran compo Ay, como me pongo, como, como me pongo Pero llego a hacerle a tuya el gran compo Ay, caballero, como quiero, como yo quiero al gran compo Pero llego a hacerle a tuya el gran compo Cuando vengo a Puerto Rico y canto con ellos, ¿qué tal y me pongo? Pero llego a hacerle a tuya el gran compo Ay, el gran compo de Puerto Rico y canto con ellos, ¿qué tal y me pongo? Pero llego a hacerle a tuya el gran compo ¡Amosa! Ay, dicen, dicen que se acaba la guerra Mamita, bón, dame, pongo Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo Ay, muchas gracias, gran compo Ay, muchas gracias, gran compo y Puerto Rico Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo Dime si te gusta hacerle a tuya el gran compo Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo Ay, óyeme, óyeme, óyeme Y que con eso me pongo Oye tú, oye tú, oye tú Que yo me pongo, me pongo Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo ¡Esto es la bomba! Y lo toca el gran compo Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo ¡Esto es la bomba! Cuando vengo a hacerle a tuya el gran compo ¡Vivo! ¡Esto es la bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!